Si tú supieras cómo me dolió su adiós Pensé que el mundo no era mundo sin su amor Por suicidarme volqué un frasco de pastillas Solo logré un tremendo dolor de barriga Pero hay que ver el lado positivo de las cosas Después de todo tras de mí andan tantas otras Es bien sabroso ir de la mano con tu chava Pero estar solo también tiene sus ventajas Ya no tengo por quién Más que archicle para aliento antes de irla a ver Peinarme de nalguita y ponerme gel Aprenderme las rolas de Miguel Bosé Ya no tengo por quién Usar talgo en las patas Comprar loción barata Echarme insecticida pa' las garrapatas Cerrar bien el sobaco si me apesta a ratas Hay como extraño sus caricias y sus besos Vivo abrazado noche y día sus recuerdos Se quedó con mi alma y con mi corazón Lo peor del gaso ni siquiera me aflojó Pero hay que ver el lado positivo de las cosas Después de todo tras de mí andan tantas otras Es bien bonito ir de la mano con tu chava Pero estar solo también tiene sus ventajas Ya no tengo por quién Arrancarme los padrastros Bolearme los zapatos Lavarme las orejas Rasurarme diario Aguantarme las ganas Cuando va su hermano Ya no tengo por quién O ir a los reencuentros Ni a la del pelo suelto Llevarle serenata Todo bien friolento Pagarle hasta su taxi Cuando va pa'l centro Ya no tengo por quién Aplastarme los barros Darle de mis cigarros Comprar corazoncitos Y adornitos raros Ir al pinche dentista Que me quite el sarro Ya no tengo por quién Llevarla hasta su casa Cortarme de lavanda Quedar bien con sus jefes Con sonrisas falsas Ir a algún gimnasio Pa' bajar la panza Ya no tengo por quién Ya no tengo por quién Ya no tengo por quién Hora de morro Puro rosario Puro rosario Trae tu balona Vamos al barrio Jórale ese Déjeme visto Voy a tu chante Y me arreglar Y me recaudito Saco sus tablas Fechalo el viejo Dijo a su jefa De rato llego Voy por mi jaina Claudia la güera, la muerte nunca, baja bandera Y por la esquina, están tres vatos, desde una ranfla Tirando barrio, para Techuco, toma tu lonche Y una pistola, canto esa noche Pachuco herido, en la guarnición Fue por venganza, fue por honor Llegó su jefa, desesperada Viendo que su hijo, se desangraba No llores jefa, murió diciendo Fui vato loco, al cien por ciento Cuatro carnales, son el carruaje Lágrimas negras, son su tatuaje Un vato al frente, de la raza loca Con la gabacha, toca y retoca Fui vato loco, al cien por ciento Sé que cuando me ves Solo lástima o repugnancia te puedo provocar Y en el peor caso, unas tremendas ansias de vomitar Me ves ahí tirado en un rincón Con un terrible tufo a resistor Y una estopa en la mano Lo que tú no sabes es que Mientras mi cuerpo es basura y está inerte en el suelo Mi mente busca nuevos caminos en mi propio cielo Es un escape falso, lo sé Pero es tan hermoso el mundo que me obligo a crear Que yo tan solo vuelo Con la esperanza de no aterrizar Cuando intento vivir Encuentro tanta asquerosidad en este mundo real Donde no tengo cabida, este no es mi lugar Y vuelvo a penetrar hacia mi absurda Fantasía animal Hacia mi sueño de algodón Dependo de un solvente Para crear un Dios que me entienda Un alma para mí solo Dependo de una estopa Para caminar en mi nube Y sonreír a mi modo Es un escape falso, lo sé Pero es tan hermoso el mundo que me obligo a crear Que yo tan solo vuelo Con la esperanza de no aterrizar No quiero aterrizar En algún viaje me quiero quedar No quiero regresar A este supuesto mundo real Lo que tú no sabes es que Mientras mi cuerpo es basura Y está inerte en el suelo Mi mente busca nuevos caminos En mi propio cielo Es un escape falso, lo sé Pero es tan hermoso el mundo Que me obligo a crear Que yo tan solo vuelo Con la esperanza de no aterrizar En el lomo del viento Monta una pesadilla El eco de su espuela Quema la banqueta Raspa la avenida Escurranse peatones Por las alcantarillas Que el chedi viene armado Con un decreto en cada mano Sonaron las trompetas La casa empezó Si no tienes charol Escóndete mejor Tira de pecho tierra En cualquier rincón No muevas ni una oreca Puede ser peor En el lomo del viento Monta una pesadilla El eco de su espuela El eco de su espuela Quema la banqueta Es viejo Eso no es sensación Lo tuyo es espequismo Es mera obsesión Por un borumbón Soy un hijo del asfalto Libre soy Reflejando mis penas En un vaso de alcohol La soledad es mi madre Mi padre es el sol Llevo años bebiendo Tragos de libertad Con smog de ciudad Padeciendo graves crisis De melancolía Yo voy haciendo del tiempo La medida del día Para llegar hasta tu cuerpo Nena mía Para llegar hasta tus sueños Niña mía Finalmente Finalmente Amor Cuando llega el momento De tener que partir Yo quiero ser como el viento Para vivir en tu pelo Nena Y mecerlo Con libertad Con libertad Si aún nos queda La libertad Si aún nos queda La libertad Libertad de morirse de hambre Libertad para ser un don nadie Libertad de vivir en la calle Y morir en cualquier lugar En cualquier lugar Donde pueda usted gozar De su libertad Hay de su libertad Hay de su libertad Ir vanando viejos sueños En el viento voy Con los pies recogiendo Trozos de paraíso terrenal Que es cualquier lugar Que es cualquier lugar Donde pueda usted gozar De su libertad Hay de su libertad Soy un hijo del asfalto Libre soy La soledad La soledad es mi madre Mi padre es el sol Llevo años bebiendo Muriendo Con dragos de libertad Tragos de libertad Un poco de libertad Yo renté para ti El cuarto más sabroso Del hotel más lujoso De este pueblo mugroso Tiene tina de baño Una cama Un excusado Y tiene un hoyo Para espiar A los del cuarto de al lado Y ahora tú me sales Con que no Que ya no quieres conmigo Que me quieres como amigo Que cortemos por los años Y que siga mi camino Y avance Luego por eso Me voy a embriagar Y con Manuela Me voy a consolar Yo alquilé para los dos La suite más cariñosa Con la vista más hermosa Y la champa Y más sabrosa Yo compré para mí Ayer Y ahora estoy yo Tan solo En este cuarto El más sabroso Del hotel más lujoso De este pueblo mugroso Y ahora yo tan solo Sueño que te encuentras A mi lado No reclames Y después Me sale un peor En la mano ¡Suscríbete al canal! Cuántas canciones idiotas Cuántas letras sin sentido Y tan tondas Cuántos papeles rodidos Llenos de frases cursis Cuántas notas tan vanas Le arranca mi guitarra Cuántos minutos perdidos Escribiendo para ti Repitiendo mi estribillo Horas y horas de sueño en vela Dándole mil vueltas a mi cabeza Teniéndote como eje De mi inspiración En tu mundo Yo vivía Pero no No lo vuelvo a hacer más No vuelvo a dedicarte Mi tiempo Mi vida Mi mundo Y mi paz Y es que no Tú no vales la pena Conocí tu egoísmo Tu despotismo La otra cara De tu moneda Perdí una parte De mi propia canción Dejé mi instinto Por seguir tu huella Mi melodía Cambió de tonada Y mis ganas De vivir Se habían vuelto Hacia ti Como iba yo Adivinar Que las canciones Idiotas Que te hice Acabarían por caer En el fuego Junto con tu recuerdo Pero no No te vuelvo a querer De que mi rock and roll Por seguir tu balada No lo vuelvo a hacer Y es que no Tú no vales la pena Conocí tu egoísmo Tu despotismo La otra cara De tu moneda Pero no No lo vuelvo a hacer más No vuelvo a dedicarte Mi tiempo Mi vida Mi mundo Y mi paz Y es que no Tú no vales la pena Conocí tu egoísmo Tu despotismo La otra cara De tu moneda Si tú no quieres saber lo que es sufrir No te enamores de un hombre así Y si tú crees que está bien o mal Nunca te cases con un hombre así Él te amará y pronto te dejará Y si tú crees que está bien o mal No, no, no Él solo busca en ti comodidad Cuando se canse de ti te dejará Y si tú crees que está bien o mal Si no quieres Saber lo que es llorar Estando sola verás la realidad Mejor olvídalo Si tú no quieres saber lo que es sufrir No te enamores de un hombre así Y si tú crees que está bien o mal Y si tú crees que está bien o mal No, no, no Nunca te cases con un hombre así Él te amará y pronto te dejará Y si tú crees que está bien o mal No, 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 no Él solo busca en ti comodidad Cuando se canse de ti te dejará Y si tú crees que está bien o mal No, no, no 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 No hay nada más sombrío y triste Que un alma vacía Junto al sordo rodar de la tempestad No hay nada más desolado y triste Que un corazón herido En guerra y revolución Voy deslizándome en la obscuridad Como un fantasma Pagando sin rumbo Sin dinero y sin amor Vagando sin rumbo Sin dinero y sin amor Vagando Sin dinero y sin amor Vagando sin rumbo Sin dinero y sin amor Vagando Intoxicado en alcohol Tal vez un beso tibio llenaría de sol mi vida Que hoy es como una sombra Que hoy es como una sombra Vagando sin amor Vagando sin rumbo Sin dinero y sin amor Vagando sin rumbo Vagando Intoxicado en alcohol Vagando sin rumbo Los tiempos Los tiempos cambian Dice mi doctor Es jubilado Es jubilado Y también mi papá Apura pronto un café Y se va a trabajar Y se va a trabajar Ya no le alcanza Dice mi mamá Veinte años hace que hace de comer Se ven cansados los dos Y eso me duele a mí Hago canciones para sobrevivir No sé hacer otra cosa que cantar Tengo una banda de rock Y la verdad nos va muy mal Y es que no tengo nada No tengo amor ni tengo nada Me siento mal por las mañanas Y no me tengo que rendir Yo no me tengo que rendir Mi novia estudia en la universidad Tan mala tratan que no aguanta más Vamos haciendo el amor Y luego se nos cae No sé ni cuando comenzó Este dolor que se hace un nudo aquí Si de algo sirve el amor Ya no sé distinguir Y es que no tengo nada No tengo amor ni tengo nada Soy un extraño hasta en mi casa Y no me tengo que rendir Yo no me tengo que rendir Oh, 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 oh.